De Nahuel Vargas. ¿Quién es Nahuel Vargas? La otra persona que se juntó en General Rodríguez el 18 de julio con Fernando Lechuga Pérez Salgaba. Esta declaración que tengo en mis manos, miren, les voy a mostrar tan solo una parte, esta, fíjense, miren, me voy a acercar solamente para que vean, esta es la declaración, está firmada, por supuesto, por quien declara, está firmada también, por quien recibe la declaración, y este testimonio, porque quien lo cuenta es un testigo, sirve para entender muchas cosas. Ayer comentábamos la declaración de Pilepich, y mientras comentábamos la declaración de Pilepich, nos habían surgido un montón de dudas e interrogantes, bueno, quizás podremos saldarlas, saldarlas, bien digo, con la declaración de Nahuel Sebastián Vargas, un hombre de 43 años, argentino, por supuesto, y comerciante, que dice, ni más ni menos, que a Fernando lo conoce hace 15 años. Todas las declaraciones que hemos repasado hasta el momento, nosotros aquí, en este programa, hablan de personas que lo conocían hace mucho tiempo a Pérez Salgaba, y habla también de personas que se peleaban con él, que tenían discusiones, que había amenazas y hasta denuncias, pero que después se amigaban y hacían negocios nuevamente, y después nuevamente se empezaban a deber plata. Bueno, fíjense qué más dice este hombre. En 2021, Fernando me pidió que trabaje con él en operaciones en el mercado bursátil. Según Fernando, era algo muy rentable y contaba con medios financieros propios para poder hacerlo. Acá te hago un punto y te explico. Pérez Salgaba, según lo que cree la justicia, hoy hablé con varias personas que están muy allegadas a la causa, Pérez Salgaba se dedicaba a la compra y venta de autos. Ahora lo va a explicar igual en la declaración esta persona. Pero en un momento se fundió, porque tenía muchas deudas, y se metió en la compra y venta de criptomonedas. Se hizo trader de criptomonedas, que es esto que Nahuel Vargas habla y llama y dice en el mercado bursátil. El trabajo no resultó como había prometido Fernando, cuenta su historia con Fernando en el 2021, debido al mal manejo del dinero bursátil y la ludopatía crónica de lechuga. Caímos en quiebra. Acá se suma un dato más, que yo hasta el momento no lo conocía, que era que evidentemente, y según esta persona, cuenta, tenía problemas de juego Pérez Salgaba. Tenía, era un ludópata, según esta persona. Y hay otra declaración más que también menciona lo mismo, que también habla de Pérez Salgaba como una persona adicta al juego. Claro, dice, se metió en las criptomonedas, se empezó a complicar, Fernando comenzó a pedir dinero prestado a diferentes personas, a pedir autos financiados para vender e introducir todo dentro del mercado. Acá evidentemente es donde nacen los problemas financieros de Pérez Salgaba, por lo menos los más recientes. Había vendido su concesionaria, se metió en la criptomoneda, pidió plata para trabajar en las criptomonedas, y el mercado no, y el negocio no funcionó como esperaban. Por lo tanto, empezó a hacer cosas extrañas, como por ejemplo, pedir autos financiados para venderlos y meter esa plata con las deudas que tenía. Y escuchen esto que van a leer ahora porque es muy importante. ¿Se acuerdan ayer que les contábamos que Pilepich rápidamente había mencionado a Iglesias? Bueno, Nahuel Vargas hace exactamente lo mismo. Fernando le pidió dinero a Nazareno Iglesias en una suma aproximadamente, aproximada de 70 mil dólares, entre dinero y autos. A Gustavo Iglesias, Gustavo Iglesias es el barra de boca, para que vos puedas identificarlo. A Gustavo Iglesias le pidió la suma de 100 mil dólares, lo que fue devuelto. Luego pidió 50 mil dólares y un auto Mercedes-Benz año 2022 valuado en 95 mil dólares. Rápidamente, Vargas lo que hace es decir, che, todo sin que nadie se lo pregunte, Iglesias tenía una deuda. Y ahora va a mencionar más de Iglesias, lo mismo que hizo Pilepich. Ahora un ratito va a estar sentado acá el abogado de Gustavo y Nazareno Iglesias para ver qué dicen puntualmente esta declaración. Además, Fernando le debía a Lucas Matilla, ahora te explico quién es, por la compra de unos vehículos que nunca pagó y que supera los 50 mil dólares. Y a Lucas Varela también le debía autos y dinero físico. No sé precisar el monto. ¿Se acuerdan que nosotros ayer les contamos que en la declaración de Pilepich en un momento él dice que hay dos personas de nombre Lucas que van a reclamarle a ellos? Che, ¿cuándo le vas a pagar a Pérez Salgaba? Si Pérez Salgaba me paga a mí. Bueno, acá Nahuel Vargas los vuelve a mencionar sin que nadie le pregunte. Al menos las declaraciones empiezan de la misma manera. Ahora veremos con los abogados y con el querido Luisazo a ver si esto es extraño porque tenemos dos declaraciones testimoniales que van por el mismo caminito. Primero lo mencionamos a Iglesia, después contamos que había gente que quería la plata de Pérez Salgaba. Sigue declarando. En junio del 2022, Fernando, endeudado, me comentó que, para estar más tranquilo, comenzó a planear un viaje a España para julio por tres meses. Esto en junio del 2022. Que acá sí coincide con lo que dicen las otras personas. En el 2022 se fue a España. El fin de este viaje era poder operar en el mercado bursátil, ya que en Argentina, debido a la cantidad de llamados de las personas que intentaban cobrarle, no podía tener una tranquilidad mental. Desde allá, me enviaría el dinero para ir saldando cada una de las deudas. Pido el punto acá y quiero escuchar la opinión primero de Luisazo y después del querido Pablo Ponzon y también se suma a Fito Baque. ¿Qué entendés hasta ahora de lo que escuchamos? Perdón, Luis, que es como una introducción de lo más importante que va a venir ahora. Primero algo que vos destacabas y parece muy claro. Vienen, ambos vienen, hablamos inclusive del testigo de ayer, con una primera parte del discurso armado, que después por ahí se va desdibujando hacia otros lados. Pero la primera parte del discurso estructurado es apuntar hacia los negocios con terceras personas y especialmente mencionar a la gente vinculada a la barra de boca. Lo que sí me hace ruido, porque es un tema nuevo y es un tema que evidentemente puede explicar mucho de los comportamientos de este hombre, de la víctima, es el tema de su ludopatía. La ludopatía. La ludopatía lo puede llevar a hacer desastres, a tomar decisiones. A tomar decisiones que exactamente es un dato nuevo que lleva a las personas a cometer desastres de los más increíbles que uno puede imaginar. Es la primera vez que escuchamos este dato, Pablo. Hasta ahora nadie lo había mencionado. Martín, teníamos alguna información, ahora empieza a aparecer en vez de las personas que más lo conocían respecto a que Lechuga Pérez Salgaba iba particularmente al casino de la zona cercana a Puerto Madero. ¿Al casino aflotante? El casino aflotante. También invertía o ponía dinero también en apuestas virtuales. Situación también de alguna manera que hizo con las criptomonedas también en una época en donde las criptomonedas se vinieron abajo. Ahí podemos empezar a explicar entre las dos situaciones una la de ludopatía y otra con esta misma actitud pero llevada a los negocios que el final tuvo finalmente Pérez Salgaba. Fito, estabas escuchando la primera parte de la declaración se menciona la ludopatía enseguida se suma el doctor González que es el abogado justamente de Gustavo Iglesias. A mí lo que me llamaba la atención Fito que se lo comentaba recién a Luis es tanto Nahuel Vargas como Pilepich empiezan su declaración y sin que nadie le pregunte primero mencionan a Iglesias después mencionan los acreedores que tenía Pérez Salgaba es como que por lo menos al principio siguen como un caminito. Dime lo que te dije ayer que yo soy venenoso en Nuba nuevamente empieza la declaración manchando a Iglesias porque Martín yo venía pensando en los audios de esos audios de la Iglesias Espera me dame un segundito porque no funciona tu micrófono ahí te lo van a corregir así podemos así podemos escuchar Retomo una reflexión vos fijate que en realidad con esto de instalar porque acá este hombre incluso instala más gente vinculada a negocios cuanta más gente involucrás son malas hipótesis que tienen que ver con aquellos que pueden tener algún motivo de haber actuado de alguna manera en contra de este hombre cuando estamos hablando además de sumas importantes de dinero no se trata de moneda ¿verdad? Lo decía ayer Pablo lo decía el doctor Baños ayer son 30 hipótesis ahí voy con Fito que quiero escuchar lo que dice Fernando nunca me mandó la plata que él me había prometido desde España dice Nahuel Vargas sino que comenzó a gastar el dinero en viajes e incluso llevó a Ebe quien supuestamente era su novia ¿qué nos está diciendo acá Vargas? Fito se va a España y me promete plata y no veo que no me mandó plata y lejos de mandarme la plata dice acá se la gastaba se llevó a su novia con la plata que no era de él bueno y de constancia que están en la causa que vos tenés y que ya en el transcurso del programa lo vas a ir diciendo vas a ver cómo vira la actitud de Vargas respecto a su relación con Pérez Algaba a partir de esto eso es lo que tenés que lo vas a presentar más adelante que cómo cambia su actitud a partir de que no le manda la plata y queda desempleado porque hasta acá tenemos a una persona que trabajaban juntos trabajaban juntos y que en un momento el negocio se complica y Vargas Lechuga se va a España y le dice yo de España te mando plata quedate tranquilo y la verdad es que no le mandó plata y por el contrario se lo veía él dice me enteré a través de las redes sociales que él estaba haciendo una gran vida en España ahí voy Pablo todos los que le habían prestado dinero se indignaron al ver los posteos en Instagram viajando por el mundo ahora acá lo que hace es abrirte un abanico gigante porque cuántas personas a cuántas personas le debía Pérez Algaba y acá te dice hubo mucha gente que se indignó al ver esa situación sí no era para menos porque Pérez Algaba cuando iba a tratar de conseguir nuevas inversiones se mostraba como una estrategia de marketing claro con autolujosos en hoteles en aviones Nahuel Vargas entró en desgracia después de esta situación se convirtió en un un irrecuperable para el sistema financiero a partir de los problemas que tuvo con Pérez Algaba que ahora lo va a contar que ahora lo va a contar él fíjense Vargas se queda según dice él con todos los acreedores que habían tenido en el negocio al no encontrar respuestas por parte de Fernando los prestamistas llamaban a mi teléfono celular cuenta el propio Vargas el propio Vargas el propio Vargas dice che no como a Fernando no lo podían encontrar se la agarraban conmigo esto se me hizo abrumador tedioso y cansador y encima por una deuda ajena dice Nahuel Vargas lo llamé a Fernando para avisarle que no iba a continuar con el emprendimiento el emprendimiento cosa que ya estaba derrumbado debido a los malos manejos y acá esto que va a venir ahora es fundamental Fernando lo tomó mal y me tildó de cobarde mal amigo traidor ladrón hasta llegó a amenazarme diciéndome te saco la cabeza del cuerpo ¿saben que entra acá? entra el audio ¿se acuerdan el audio de Pérez Salgaba diciendo Nahuelito estás disfrutando la plata? bueno entra en este momento ¿no? entiende lo mismo que yo sí, claro sí, sí entra ese audio que es uno de los audios que se viraliza cuando todavía no sabíamos nada de esto Martín sí y que te quería hacer referencia a los audios viralizados sí estos audios estuvieron circulando mucho antes de la muerte de Pérez Salgaba claro mucho antes claro con lo cual todo aquel todo aquel no el que haya decidido matarlo y descuartizarlo ya tenía un amparo en los audios circulantes claro total tiene tanta gente que lo odia que nunca van a saber y el método te voy a arrancar la cabeza te voy a cortar las manos entonces cualquiera a partir de una charla de teléfono que se había viralizado ya tenía el método para ejecutarlo a Pérez Salgaba dice después Nahuel Vargas que claro si nos ponemos en su situación y si le creemos su palabra se había quedado con todas las deudas mientras Pérez Salgaba estaba en el exterior y encima lo trataba de traidor de ahí en más comenzó a hostigarme por redes sociales Pérez Salgaba diciéndome ojalá te vuelva a agarrar cáncer sabiendo que era un paciente oncológico además insultaba a mi familia entonces lo bloqueé tanto de las redes sociales como en el celular al tenerlo bloqueado no perdón acá dice algo que es peor todavía Fernando mandó una persona a mi casa diciendo que era su socio y cobrador y que yo debía hacerme responsable de su deuda ¿qué pasa con esto? Martín ¿sabés lo que me llama la atención de este relato? que Pérez Salgaba lo deja sin plata lo manda amenazar a la casa le dice que le va a arrancar la cabeza le augura que le vuelva el cáncer y el día de la muerte de Pérez Salgaba va con él a la camioneta y lo deja solo y se vuelve con otra persona buen punto buen punto porque acá estamos relatando una relación que si vos de un despota un tirano estas dos personas no se hablaron nunca más al tenerlo bloqueado comencé a recibir amenazas telefónicas a través de números desconocidos tuve miedo de que me pasara algo incluso hasta de morir acá se victimiza un poco pero dice yo le tenía miedo a Pérez Salgaba correcto todas las personas a las cuales Fernando debía dinero tienen claro que yo tenía que yo no tenía participación en las deudas que él percibía Fernando recibía amenazas económicas por parte de Gustavo y Nazareno Iglesias lo vuelve a mencionar a través de Instagram y por teléfono sé que Fernando grababa algunas de las llamadas siendo estos los audios que son de público conocimiento y circulan por las redes sociales y acá quiero aprovechar que lo tengo al doctor González porque es el abogado justamente de Gustavo y de Nazareno Iglesias doctor estamos leyendo la declaración de Vargas y ayer le llamó la de Pilepich le apuntan directamente a su cliente apenas empiezan a hablar lo primero que hace es mencionar a Iglesias lo primero que hace ¿por qué cree que es esto? bueno eso para mí es parte de su defensa acá el tema es muy claro a mí me interesa más saber quiénes estuvieron con Fernando hasta el último momento dónde apaga la antena el teléfono de Fernando las inconsistencias que hay entre las dos declaraciones entre la de Fernando y entre la de Nahuel Vargas y la de claro sobre todo hasta cómo llegan al general Rodríguez Pilepich dice que lo llamó después que se levantó de dormir la siesta y lo citó a Fernando directamente en el campo de General Rodríguez y Nahuel Vargas dice que se juntó con Fernando y como no se pudieron encontrar como no lo podían encontrar fueron a los iban emprendimiento por emprendimiento de encontrar ahora voy a llegar a este yo sé que no es un fallido pero en el fondo hay un dato que es interesante de lo que estás diciendo hacia su defensa si este hombre en realidad es un testigo bueno son todos testigos la verdad que todos acá somos abogados nos conocemos todos y sabemos que están todos siendo investigados entonces de alguna manera todos buscan posicionarse bien en la investigación algunos con mentiras otros con verdades digo Iglesias como les decía ayer Iglesias fue dos veces a prestar declaración en forma espontánea entregó su teléfono para ser peritado se va a peritar en los próximos días y fue a declarar apenas se presentó espontáneamente apenas se tomó conocimiento del el homicidio de Fernando es decir ni siquiera tenía versiones periodísticas ni siquiera sabía quién había declarado quién no había declarado o sea fue a contar una verdad sin ir a contradecir a nadie porque no había declarado a nadie fue el primero que se presentó hagamos una cosa y ahora quiero saludar también a Sebastián que Ingeiro al doctor Javier Baños que son los dos abogados que están defendiendo a la familia si no estamos para hacer un juicio oral casi casi le diría que estamos para hacer un juicio oral tenemos a casi todas las partes quiero voy a saltearme brevemente en el relato voy a saltearme brevemente para ir a la placa 36 porque me quiero meter de lleno en lo que pasó el 18 de julio que me parece que si bien vamos a desandar toda la toda la declaración lo que pasó el 18 de julio me parece que es lo más importante dice Nahuel Vargas el 18 de julio a las 12.48 recibí una llamada de Fernando diciéndome que no se podía contactar con Pilepich porque le daba el teléfono apagado y que estaba cerca de casa empieza contando Nahuel Vargas me preguntó si podía pasar a buscarme y acompañarlo para ver a Pilepich a lo que le dije que si subía la camioneta que era de Pilepich es decir 12.48 de ese 18 de julio Vargas es pasado a buscar por Pérez Salgaba y se lo van a buscar a Pilepich estamos de acuerdo al llegar Fernando me contó que le había pedido a Pilepich que le enviara un mensaje donde le indicaba que no le iba a pagar ese mismo día sino que le iba a mandar la plata en el transcurso de la semana para ser reenviado a las personas a las que Fernando le debía como forma de justificarse este punto para mí es crucial es crucial que a lo que nosotros contábamos ayer si esto es verdad Fernando la idea que tenía era che cobro esos 150 mil dólares de deuda vos mandame un mensajito diciéndome que me pagas la semana que viene yo se lo reenvío a mis acreedores y el 19 me voy por lo menos eso es lo que podría inferirse de esta parte de la declaración ahora ya voy a escuchar a todos ahora ya voy a escuchar a todos después dice desde mi casa nos fuimos a las obras de Urlingham no lo encontramos y nos fuimos al desarrollo inmobiliario de General Rodríguez y tampoco estaba Pilepich ya eran las 4 de la tarde ¿no había dicho ayer Pablo que a las 3 y media de la tarde habían llamado? hay una pequeña contradicción ahí la marcó muy bien el abogado de Iglesias me acerco acá donde estás vos porque esto es lo que nosotros marcamos ayer mientras te mostrábamos la reconstrucción en la línea de tiempo te comentábamos como en la declaración de Maximiliano Pilepich él habla de que el martes 18 de julio a las 15 31 horas despierta de una siesta aparentemente en la casa de sus padres vamos a estar en vivo brevemente ahí en la zona de Urlingham y lo llama a Fernando ¿te acordás que nosotros incluso nos confundimos porque parecía que era al revés que el que lo llamaba era él el que pone el lugar de la cita era el propio Pilepich y no acá lo que él dice es que el que dice de encontrarse en el descampado donde se lo vio por última vez es Pérez Salgaba y recordemos que Pérez el propio Pilepich y lo mismo cuenta Nahuel Vargas que el propio Lechuga tenía temor por estas amenazas entonces las reuniones se hacían habitualmente en la casa de Pilepich y no en este lugar pero yo pregunto acá Vargas dice a las 4 de la tarde todavía lo buscábamos a Pilepich y Pilepich dice a mí a las 15.31 ya me llamaron le pregunto a nuestros abogados a los del programa ¿hay acá una contradicción o puede ser que hayan tardado que esa diferencia de media hora no sea importante? Sí, no es matemática pura Martín pueden equivocarse tranquilamente en un horario o en el otro pero ¿sabés en dónde pasa que no puede haber equivocaciones? ¿de quién puso el horario para ir en el lugar de encuentro? eso en eso no hay porque es contundente si vos decís fue tal o fue cual ¿sabés cuando pasa eso Martín? no digo que sea este caso pero te digo cuando pasa lo he visto en la práctica cuando vos y yo nos ponemos de acuerdo decir que hoy comimos en una parrillita de tal hora a tal hora y nos ponemos de acuerdo y no fue verdad entonces cuando yo digo que vos metís cerca de la verdad pero si nos preguntan por separado ¿y quién pagó? entonces uno dice con pequeños detalles en los pequeños detalles vos has encontrado muchas veces las verdades no en el centro troncal del relato porque en eso nos pusimos de acuerdo para mentir no digo que este es el caso pero cuando nos ponemos de acuerdo para mentir en el centro troncal pero entonces decimos ok ¿y quién pagó? ¿y quién se levantó primero? sí, sí, sí entonces ahí entonces acá es donde está la contradicción llamó Pérez Algaba para ir lo estaba buscando eso dice Vargas Pilepí dice no, yo lo cité contradiciendo a lo que dice Vargas y contradiciendo con él mismo que él tenía temor de encontrarse fuera de la casa sigo con el relato Fernando me dijo acá es muy curioso porque Vargas sigue metiendo nombres Fernando me dijo que estaba preocupado porque el sábado anterior Alejandro de Tigre que no sabemos ahora yo por lo menos no sabemos quién es Alejandro de Tigre había recibido una amenaza telefónica donde le decían a vos por ayudarle a ese gordo forro y al otro gordo vas a ver lo que te va a pasar o sea este Vargas menciona una nueva persona o sea una nueva línea investigativa más en ese momento Fernando recibió un llamado telefónico de parte de Pilepich en el cual Fernando le dijo que estaba en el campo a lo que Pilepich respondió que iría hacia el lugar acá también hay una contradicción quién llama a quién uno puede decir es un detalle por ahí uno puede decir es un detalle no deja de ser una mínima contradicción luego de una hora llegó Maxi a bordo de una camioneta Mercedes modelo G500 de color negra ya está hablando de lo que pasó en el campo general Rodríguez Fernando comentó las amenazas recibidas por sus amigos o sea acá lo que cuenta Vargas que me parece que Pilepich no lo había contado es apenas llega Fernando lo primero que hace es contarnos de amenazas lo primero que hace Fernando le entregó a Maxi papeles de la escribenía y recibo mientras que Maxi le entregó 60 mil dólares en efectivo porque me hace señas porque es una cosa Martín yo me junto un día en una escribanía donde me pagan una plata y al otro día me junto en un lugar sin dar fe cierta y intercambio el papel que firmé el día anterior por plata es una operación extrañísima extrañísima cuanto menos bueno no te juntás en una escribanía me das plata y al otro día me junto al otro día para que me des el resto y yo te devuelvo el papel te puedo responder con una hipótesis a ver dale sí el resto del efectivo lo tengo allá porque vendí un lote puede ser que lo hayan engañado con eso bueno la plata la tengo allá porque hay un no por eso no no claro está bien lo que dice lo que dice va que primero quien tiene que pagar toma todas las previsiones para hacer un pago legalmente y dejarlo constatado ante un escribano público y después al otro día van al medio de un campo y le da la informalidad absoluta absolutamente eso está claro eso está claro lo que digo que el lugar del encuentro el lugar del encuentro como lugar solamente podría tener esta explicación lo pensaban estos días que es el tema de que el resto del dinero lo tengo allá porque tengo un cobro recién hecho a ver Javier a ver dale si bien estoy escuchando atentamente lo que dice Rodrigo y es bastante cierto y es bastante lógica toda la explicación que da ojo con lo de la escribanía porque según tengo entendido la escribana lo único que constató fue un reconocimiento de la deuda no la plata no hay plata claramente dice que ella no vio plata pero además lo único que reconoce es que frente a ella se firmó este documento que tiene que ver con la deuda lo que hay que decir también es que Pilepich dice que si puso plata por eso nosotros en esta línea de tiempo cuando te lo constábamos ayer poníamos un signo interrogación entre estos 90 mil dólares que es la firma de este documento y te digo respecto puntualmente al emprendimiento si ahora seguramente vas a describir en la declaración de Nahuel que finalmente Pérez Salgaba y el propio Nahuel trabajaban en un momento para Pilepich claro ese centro ese lugar de hecho todo el perímetro que nosotros vimos en estos últimos días con el dron exclusivo de A24 el perímetro el intento de apertura de calles y toda la obra que está ahí al frente la había iniciado el propio Lechuga Pérez Salgaba incluso Martín y ahora lo vas a poder comprobar lo que te estoy diciendo ponía sobreprecios a esos a esos trabajos situación que terminó por llevar a la finalización de la relación laboral con respecto a esa reunión en general Rodríguez el 18 Nahuel Vargas termina diciendo Fernando hablaba por teléfono luego de unos minutos Maxi le dijo te llevamos y Pérez Salgaba contestó que no que estaba esperando que alguien lo venga a buscar y escuchen esto que es muy interesante con respecto a lo que decíamos ayer del famoso vehículo que solo se identificaba por las luces nos fuimos con la camioneta Land Rover salimos y giramos a la izquierda en dirección a la ruta 6 del lado contrario es decir de la derecha observo un vehículo retirándose del lugar y acá de vuelta con esto que mencionamos dicen dicen lo mismo pero ninguno de los dos puede decir que vehículo era simplemente dice veo un vehículo y nada más que eso si Fito si uno dice veo un vehículo y otro dice veo luces ninguno de los dos se pone de acuerdo pueden ser distintas percepciones esto está en primera de día Luis no todo indica a que no me pongo de acuerdo porque estamos mintiendo porque no es un hecho certero el que estamos relatando los dos no es por una percepción porque no estás hablando de escuchame vi allá a lo lejos me pareció que era tal estás hablando uno que se cruzó pero es lo que vos acabas de decir tal vez si se ponían de acuerdo hubieran dicho lo mismo no es que en los detalles no te pones nunca de acuerdo y bueno no para mí es un detalle fundamental no es un detalle es un tema fundamental a ver estoy de acuerdo un poco con lo que dicen los dos hay muchas hay muchas contradicciones es muy extraña la explicación que dan y es muy extraña también la operación es decir me parece todo sumamente sumamente raro recordemos que Fito fue no solamente a la experiencia de abogado fue hasta juez federal con lo cual tenemos la la perspectiva de alguien que fue parte de la justicia obviamente no me gustaría estar en los pantalones del cliente ni siquiera llamarlo cliente porque son testigos como dijimos todos porque las amenazas son muy serias esos audios que lamentablemente se han filtrado son tremendos sin perjuicio de eso es muy compleja la investigación es mucha la cantidad de información que hay que procesar y no se puede aventurar una hipótesis en este momento incipiente de la investigación penal preparatoria hay que esperar un poquito más porque podemos cometer el error de acusar injustamente a una persona y de eso realmente no se vuelve eso no se vuelve tenemos la posibilidad porque hemos conseguido estas declaraciones de leer las declaraciones y decir y miren hay algunas cosas que no nos cierra la declaración sin acusar a nadie por ningún lado cierra Martín tenés razón hay un montón de contradicciones además cierra coincidimos además otra cosa yo dejo a alguien que le acabo de dar 60 mil dólares queda Fernando con 60 mil dólares en un brazo y un perrito en el otro sí Fernando que dice no, no me voy con ustedes alguien me va a venir a buscar perfecto sí lo mínimo que hago es decir bueno, espero a que te vengan a buscar en cuanto llegan no te dejo solo en el medio del campo con un perrito y 60 mil dólares abajo del brazo a mí lo que me llama la atención totalmente es absurdo la gran parte de esta declaración que hicimos no está guiada por preguntas es decir la fiscalía no les hace las mismas preguntas a los dos sin embargo los dos empiezan primero acusando a Gustavo Iglesias después continúan contando que Pérez Salgaba tenía acreedores después cuentan lo que pasó en el campo y los dos terminan de la misma manera hablando de un extraño vehículo que se acerca sí y además y además otra cosa ¿cómo? para mí parecería si uno escucha esa versión uno podría pensar están embarrando la cancha ¿y a vos Sebastián? ¿y a vos Sebastián? ¿te da la misma impresión? mira son todas hipótesis que podemos hacer estaba escuchando ahí muy detenidamente a todos son todas hipótesis que podemos hacer que nos faltan un montón de resultados para poder hablar y dar más o menos un rumbo hace una semana a ver si no habría tanto material no habría tantas amenazas lo charlábamos en una reunión que teníamos con el fiscal apenas aparecía cualquiera sacando esta causa apenas aparece un audio de amenazas como tuvo su cliente tendría una detención y después bueno que se encargue la defensa pero no podría haber una detención con la cantidad de amenazas que hay entonces esto es lo que hace complejo y difícil la investigación entonces en un principio por ahí se olfateaba que podría ir para el cliente de Sosa pero cuando aparece esto de la camioneta lo que yo olfateo como que lo tiran en una jurisdicción del cuerpo donde sabemos que es de Boca entonces ah para 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 puede ser como que trata la jurisdicción donde aparece el cuerpo los más de Zamora cualquier persona que conozca más o menos de Futbol sabe que corresponde a Boca entonces es raro la manera de cómo los audios aparecen en los medios nadie fue al expediente hola señor fiscal hola DDI y deja los audios los audios los chupamos de los medios la fiscalía los chupa de los medios está el cuerpo técnico forense acústico forense pero sale todo de la tele puede ser una manera también de inculpar a la gente a sus clientes que tiren el cuerpo ahí y demás el tamaño del cuerpo la autopsia que sea un mensaje o que sea una persona de 130 kilos y 1,83 de altura para poder trasladarlo porque tampoco es fácil trasladar un cuerpo de ese tamaño son un montón de hipótesis que podría haber entonces para es alguien que quiso inculpar de alguna manera podría ser alguien por eso te digo a su semana apuntábamos para ahí y pasa una semana y no me parece que le están tirando de una manera vulgar me parece que le están tirando el fardo a uno que no tiene nada que ver le están perdón le están tirando el muerto a una persona que no lo quería decir así pero sí sé que es fuerte pero bueno es literal es muy prematuro tomar posición insisto por cualquiera de estas hipótesis pero no se podría descartar es decir no hay ningún elemento ahora en el proceso como para descartar esta hipótesis que acaba de decir Sebastián posiblemente si yo tengo esos audios que son tremendos que son catastróficos porque comprometen terriblemente a una persona si la persona a la que están dirigidas esos audios aparece muerto bueno es terrible charlamos con Javier con Javier lo debatíamos Javier fue fiscal 15 años y yo le preguntaba vos que hacías pedías detención o no pedías detención sí ninguna duda pero bueno hay tanto material tantas amenazas que bueno no podés incontrarle este mismo hecho a 20 personas a ver si nos ponemos en la cabeza de un criminal que acaba de matar a una persona y que quiere tener una coartada fuerte y está en posesión de esos audios que mejor coartada que largar esos audios a la opinión pública y en paralelo con eso tirarle el muerto a la gente de boca no se puede estar por esa posibilidad y se hicieron no la estoy afirmando Martín y se hicieron for un shopping por eso te digo por eso te digo primero pero ahí ya estaba por el otro lado eligieron el juez y la jurisdicción no para inculpar para donde se tenía que investigar pero yo Fito ahí te hago un paréntesis pero pará pará quiero ir de a poco porque acá eligieron el juez pero un momento pará el asesino eligió el juez pará pará porque acá Sebastián lo que dice para tratar de bajarle a la gente porque están hablando los abogados acá Sebastián lo que plantea como hipótesis es ojo porque pudo ser alguien nada que ver con la barra de boca que tira los restos en lomas de Zamora como para inculpar a alguien en boca porque el lomas de Zamora es acompañado con el audio y todo el diario pero pará lo que dice Fito es capaz que quienes cometieron el crimen lo arrojaron en lomas de Zamora para el jurisdicción porque se empieza a investigar el crimen y el fiscal y el juez es elegido por donde se comete de todo por donde se encuentra el cuerpo y te voy a decir algo más después hacen aparecer el perro a 4 kilómetros de la zona porque el perro aparece entre 4 y 5 kilómetros Martín para darle fuerza a la jurisdicción entonces y tenemos un asesino despiadado tremendo un sicario que mata descuartiza ahora con el perro no parece algo de Olmedo con el Bobby no te podés meter ese famoso asesino que te quiere dar un mensaje con los animales no se mete entonces Martín es para cuanto menos estudiarlo si no hicieron forum shopping eligieron la jurisdicción eligieron el juez eligieron la fiscalía en turno no porque tenga algo que ver el fiscal o el juez pero le eligieron y después para reforzarlo unos problemitas con garantías tuvimos con garantías tuvimos un problema espere un segundito esperen un segundito vos querías aportar algo Javi porque tengo una noticia urgente solamente que pongo las manos en el fuego por el fiscal de la causa y por el fiscal general Carlos Bacchini eso quiero por el juez no por el juez no me quiero una noticia esperá dame un segundito dame un segundito sobre esta causa sobre esta investigación noticia urgente dale y la noticia urgente tiene que ver con estos videos que fueron presentados por nuestros compañeros más temprano por Nahuel y por Soledad que si no si no estoy mal rumbeado y acá quiero hablar con el doctor González estos videos son de un gimnasio de la zona de Figueroa el corta y que es lo que se ve Pablo lo que estamos viendo es una camioneta en la que termina bajando hacia la posición de un gimnasio en Costa Salguero el propio Iglesias el barra de boca el barra de boca una de las personas señaladas en la investigación y la persona que lanza las amenazas que día y que horas fíjate esto es el día martes si no entiendo mal es el mismo día el 18 de julio el 18 de julio que es donde estábamos mostrando antes había desaparecido Pérez Salgaba fíjate vos son dos posiciones distintos horarios esta es 14.46 si en la misma zona esto ya es en el horario donde empieza o por lo menos a correr el tiempo del crimen de Pérez Salgaba 18.30 aproximadamente recordá que del predio de General Rodríguez se retira 17.30 18.47 mira ahí está son prácticamente 18.47 17 o sea una hora y cuarto una hora y 17 minutos después de la fotografía prácticamente que vimos nosotros de Lechuga esperando a alguien ahora ahora le quiero preguntar ¿lo presenta el doctor? eso es lo que le quiero preguntar esto lo presenta el doctor porque es la cuartada para su cliente no, no sé cómo apareció no, no a ver en la segunda declaración que tuvo que tuvo Gustavo en la DDI narró todo su 18 digamos él narró 18, 19 y 20 el 18 justamente y quizás por eso aparecieron estas imágenes no sé cómo las consiguieron nosotros no las tenemos narró que él había llegado a un gimnasio que está justamente con el video sí justamente está en la zona de Pedro y que se quedó perdón sería la cuartada para su cliente y quedó quedó todo el día se quedó todo el día en ese gimnasio incluso puede llamar a declarar porque él lo propuso al dueño del gimnasio al profesor del gimnasio totalmente o sea que esto pero pará para explicarse a la gente esto favorece a yo le pido perdón al señor Iglesias que digo barra de boca pero es para que la gente lo identifique no, pero perdón pero perdón porque a eso quería ir que es la hipótesis solo cómo nombrarlo no digo barra de boca para que la gente le entienda de quién habla pero es una hipótesis que dio recién el doctor yo tengo mi hipótesis que es que el que mató a Fernando se quedó con su teléfono y eligió que audio filtrar si Fernando le deja a alguien claro si Fernando le deja a alguien en confianza amenazas que tenía que estaba preocupado esa persona no hace lo que está pasando acá que aparece todo en los medios que parece más una serie que 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 una causa yo voy y llevo los audios a la justicia y aparecen solo los audios de iglesias o sea lo que está diciendo es que los audios están siendo distribuidos antes de la justicia por el propio asesino o los asesinos claramente si el teléfono de Fernando no apareció y eligen que audios sacar a la ley quiere hablar quiere hablar la parte querellante solamente aclarar para tu tranquilidad que es muy probable obviamente no puedo revelar los detalles porque estaríamos comprometiendo la investigación pero si te voy a tirar esta primicia en el sentido de que el whatsapp de Fernando hay un 99% de probabilidades que se recupere o sea se puede se puede clonar el el sim o se puede clonar la información y se puede usar se puede ver el whatsapp a que no se encuentre el teléfono te lo puede explicar Sebastián que es el que sabe de lo que estamos hablando pero no podemos ahondar en los detalles porque vamos a comprometer pero ya se hizo o se va a hacer no te puedo dar mucha información porque bueno va a ser investigación pero si hay una aparte de las triangulaciones de antenas y demás lo que se puede hacer ahora es duplicar hacer un espejo para que se entienda desde las redes sociales whatsapp que es muy probable que tengamos noticias en el transcurso de estos días esto es fundamental porque si vos tenés el whatsapp de Pérez Salgaba Luis si vos tenés el whatsapp las últimas conversaciones la verdad que es una información valiosísima definitivamente el 80% de la investigación hecha tenés con el whatsapp tenía duplicado el whatsapp en la computadora o en el ipad claro pero vos lo podés abrir eso no lo pudieron abrir en provincia y pasó para federal y bueno esperemos que sea rápido y no pases con el caso de Natalia pero no va por ahí no va por ahí igual es muy importante la computadora están todos vinculados la tableta la computadora el celular se vinculan todos y un dato importante también que les digo que es lo que está en el expediente esto que Fernando llega él tomaba notas en estas aplicaciones de los celulares donde ponía muchas notas es más creo que tenía pensado por lo que manifiesta el hermano tenía pensado hasta como reenviar un mensaje pidiendo disculpas o algo a la gente que le debía tenía preparado algo entonces es clave la apertura de cualquiera de estos medios esto no salta con el chip esto salta con lo que dice Fito con tableta computadora tableta computadora perdón me quedé con la parte con la clave me quedé con la parte de iglesias porque surgió justo en el medio de esta información y es importante me quedé con la parte de iglesias y me interesa mucho esto que dice González ese audio de 45 minutos que es una conversación que graba pero salgaba de su cliente de iglesia donde lo amenaza y perdón doctor pero le dice lo que va a pasar o sea le está adelantando lo que sucedió te voy a matar no Pablo lo mismo tal cual te voy a matar te voy a descuartir la diferencia es que dice no lo dice que lo va a matar dice que le va a cortar las manos bueno te voy a cortar las manos para que no puedas contar la palabra no más siempre dice que no lo va a matar ¿cómo? siempre en todas las conversaciones le dice que no lo va a matar bueno pero que le va a cortar las manos igual hay varios los mensajes así ¿cómo? hay varios hay varios esos 45 minutos que los grabó Pérez Salgaba aparecieron alegremente en los medios y no están en el expediente o no se presentaron primero en el expediente se presentan primero primero en los medios es correcto primero en los medios ¿y quién lo tenía ese audio? ¿alguien sabe? ¿a quién lo tenía? ustedes deben saber porque no sé evidentemente es que muchas veces se pone yo les digo cómo fue muchas veces el camino de esos audios a través de una cuenta trucha se puso o una cuenta sin sin seguidores ni nada se se sube a través de esa cuenta y después los medios lo tomamos y no sabemos quién lo yo tengo una versión mira yo estoy en otro programa también a veces dándole un encuadre legal a unas a las noticias judiciales y en ese canal habían ofrecido vender ¿en serio? un audio no sé si justo era este audio de cuarenta y pico minutos pero habían ofrecido un audio ¿te puede decir algo Martín? si lo que quieras mira yo no tengo duda sos el fiscal de este juicio no tengo duda uno de los fiscales el otro es no el otro el otro es el fiscal es Saso dale el fiscal general es Saso yo soy adjunto dale lo que yo creo es que Pérez Algaba estos audios además de grabar los él los viralizaba los mandaba mira lo que me mandó este mira lo que le dije al otro por un tipo de personalidad no tengo dudas que esto es lo que ha pasado y que a alguien se los mandaría que los tenga también en algunos momentos de temor diría mira teneme esto por si me pasa algo los diría con backup pero esto sin duda entonces aquel que escuchó los audios ya tenía una forma de cometer también el homicidio y inculpar a alguien por supuesto porque los había escuchado porque los había escuchado absolutamente porque ahí diciendo con Rodrigo que el que se quedó los mandó porque se tendría que activar la antena cuando los mandó esto viene de antemano no 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 pero lo pueden hacer lo pueden hacer de otra manera o sea tienen la clave del whatsapp lo ponen en modo avión desde ese momento que el celular está en modo avión ya no tiene señal de absolutamente nada pero al tener el teléfono desbloqueado ya pueden bajar toda la información entonces ahí eso es importante entonces ahí no habrá antena la versión la hipótesis del doctor del doctor González es que se le asesinan o alguien de que está enterado de quien fue el homicida que está distribuyendo los audios pero es totalmente anormal la forma en la que están apareciendo los audios cualquier persona afligida preocupada por lo que pasó va y los presenta en la fiscalía los presenta en la DDI los presenta formalmente no hacen esto que están haciendo para que todos se enfoquen hacia un lugar tenemos tiempo para seguir charlando pero quiero acercarme a la pantalla porque con Pablo vamos a hacer en este momento un trabajo que no es fácil que es tratar de explicarles a ustedes quién es cada uno en esta historia puede ser que algo de la información que nosotros te vamos a dar con Pablo diga ya la sé pero créeme que es necesario hacer este árbol genealógico porque si no no se entiende el que el que aparece acá arriba que es el nexo de todos es Fernando Pérez Salgado estamos de acuerdo estamos de acuerdo que es la víctima es lechuga de acá de acá se desprende y acá Pablo ayudame Gustavo Iglesias y Nazarene Iglesias padre hijo supuestamente barra de boca y el hijo supuestamente una deuda de 300 mil dólares que estaría bien confirmar o no ahora vamos vamos acá y ahora vamos Gustavo vamos a separar esto por grupos Gustavo Iglesias Nazarene Iglesias un grupo ese grupo ligado a la barra de boca estos son los barra de boca o el barra de boca y el hijo que tenían para hacerlo simple una de que Pérez Salgado tenía una deuda con ellos y hay audios amenazantes de ellos hacia Pérez Salgado estamos de acuerdo si hasta ahí no hay duda bien pasemos ahora a esta mujer bueno Nicola Almachamorro Nicola Almachamorro es la mujer trans que es la que termina entregando aparentemente por lo menos esto es la hipótesis que están en la justicia entregando a los asesinos una valija que es la valija donde van a terminar descartando el cuerpo hasta ahora no hay salvo los documentos de sus familiares que estaban dentro de esa valija que fue lo que finalmente la llevó a prisión hasta ahora no hay otras pruebas contra ella respecto a alguna relación con el asesino por lo menos que conozcamos pero si está como partícipe secundario en el crimen y es la única detenida hasta el momento cuando decimos partícipe secundario ya lo hemos explicado pero para que se entienda partícipe secundario es aquella persona que participó de alguna manera de un crimen pero que su participación no es esencial es decir sin su participación el crimen se hubiese cometido igual pero participó de una manera secundaria hay otra forma también de ser partícipe secundario es prestar una colaboración posterior con una promesa anterior no te olvides perfecto sirve la aclaración Luis esta parte del cuadro la tenemos entendida para vamos ahora porque hay que unir algunas piecitas ahora las unimos pero para que la gente entienda quién es cada uno Maximiliano Pilepich y Nahuel Vargas nosotros ayer leímos la declaración de Pilepich hoy leímos la declaración de Vargas son amigos según cuentan ellos y le debían plata a Pérez Salgaba y son los participantes de la reunión del 18 exactamente estos son los dos participantes hay algunas contradicciones entre sus declaraciones y ellos son quienes posicionan en la causa por supuesto además de estos audios que terminan posicionando a Gustavo Iglesias a Nazaret Iglesias y a los Lucas porque hay dos personas más que no están en este cuadro y que es importante decirlo en este momento que son introducidas por Maximiliano Pilepich y por Nahuel Vargas como personas que le pidieron información respecto de cuándo le iban a pagar para poder sacarle el dinero inmediatamente después ahora nos metemos con ellos pero para la gente que está acá en el cuadro Pilepich y Vargas estos dos de acá abajo le echan la culpa a Gustavo Iglesias en realidad no es que le echan la culpa lo mencionan lo mencionan le dicen perdóname le dicen todo el tiempo en las declaraciones Gustavo Iglesias lo amenazaba Gustavo Iglesias le tenía odio Fernando le tenía miedo a Gustavo Iglesias todo el tiempo el que más amenazaba era Gustavo Iglesias estamos de acuerdo perfecto bien hasta acá ya entendimos bien acá tenemos otros dos personajes lo nombro nada más Esteban Fernando el zapatero Tulli Julio Michael Junior Katzman los únicos dos que nos faltan explicarle este cuadro bien estas dos personas están detenidas Esteban Fernando Tulli está detenido por ser un importante narco de la provincia de Buenos Aires tenía como fachada una zapatería creció 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 se supo finalmente después en un gran trabajo de la fiscalía de la justicia federal terminan deteniéndolo ¿con quién lo detienen? junto a otras 10 personas con Julio Michael Junior Katzman llamativamente Julio Michael Junior Katzman tenía una agencia de autos con lechuga Pérez Agava sí también está mencionado en la causa contra este narco el zapatero Tulli Esteban el zapatero aparece mencionado porque parte del negocio era lavar el dinero del narcotráfico en este tipo de agencias con estos autos factuosos vos te acordás en diferentes operativos últimamente que vos ves a los narcos con autos impresionantes bueno son comprados en agencias que empiezan a haber financiaciones en el medio inversiones en criptomonedas que se depositan ahí que con eso agarro y te digo que te voy a dar más porcentaje te acordás del método cositorto bueno pero en este caso en la provincia de Buenos Aires junto a este hombre uno de los laderos de Esteban Fernando el zapatero que además tiene una familia y que además tiene vínculos con algunos de los demás personajes que aparecen acá gente que está fuera y en libertad intentó algunos vínculos de inversiones con el resto de estos personajes que están acá fíjate como empiezan a unificarse las cosas esperá un momento esperen un momento esperen esperen porque esto quiero esperen porque esto quiero esperen esperame Romney porque esto lo quiero aclarar se ha corrido la bola esto lo quiero aclarar y me parece que es importante se ha corrido la bola y esto lo hablábamos con Pablo segundos antes de entrar al aire porque estuvimos chequeando esto hasta segunditos antes de entrar al aire se corrió se hablaba en un momento de que la hija De este hombre, de que la hija de este hombre Podía tener Una relación con Pérez Salgaba Que la hija de este hombre La verdad que estuvimos hasta Hace segundos antes de entrar con Pablo No encontramos el nombre de ella En ninguna declaración Por eso lo decimos, si bien Se mencionó y se habló A nosotros acá en este programa nos gusta Hablar con lo que está en los documentos En los documentos no lo encontramos Por eso lo marcamos Se planteó como si fuese Una testigo de identidad reservada Por el momento, nosotros sabíamos que había Una parte del expediente reservado donde había testigos Que estaban detallando Hay un nombre, pero es verdad que no aparece Por lo menos a la vista de nosotros En el expediente Porque nombran varias mujeres los testigos Pero no nombran a esta en particular Los testigos nombran a varias parejas Los testigos nombran a varias parejas Y ninguna es esta Cuyo nombre empieza con A Hay una versión Respecto a esto Que vamos a ver Con el correr de los días Si se confirma o no Que es que existiría O habría existido Algún tipo de relación sentimental Entre este hombre Perez Salgaba Que había quedado fuera De los problemas Que tuvieron finalmente Tuli Y Katzman En algún tipo de relación Con la hija Del zapatero Tuli Según Algunos colegas Esta mujer dejó su teléfono celular Y ya ha declarado Sin embargo nosotros Te lo tenemos que decir Este programa Hasta ahora no hemos visto Esa declaración Por eso nosotros Tratamos de ir siempre Con los documentos Bueno Vuelvo al juicio Que estábamos haciendo acá Tenemos a todas las partes Te recuerdo Están Los abogados de la familia El doctor Baños El doctor Queijeiro Está también El doctor González Que es el abogado De Gustavo Iglesias Y de Nazareno Iglesias Y están nuestros abogados De confianza Que son el doctor Sasso Y el doctor Baqué Tenemos que hacer esto Cada tanto con Pablo Porque si no es imposible Entender esta causa Es la única manera Que tenemos De poder explicársela Lo más fácil posible Es hacer estas relaciones Que hay La verdad que son Muy complicadas Me quedo con esto último Que es Lo de Este hombre Que está detenido Por narco Y la novia ¿Ustedes Esta mujer La reconocen como novia O él tenía muchas novias O qué pasa con esa novia Con esa mujer Tenía Martín ¿La escucharon alguna vez nombrar? No La verdad que no Y tenía muchísimas Muchísimas novias Y sí quiero destacar Esto que decís del juicio Es tremendo El trabajo de la producción Y el trabajo que están haciendo Ustedes La seriedad Con la que están Trabajando el tema Es realmente increíble ¿Vos Sebastián Escuchaste hablar de esto? No A ver Me permito hablar de esto Porque lo dijo públicamente El hermano Que tenía muchas parejas Sí Y parejas no Que estaba con muchas chicas Y contó que Dio un ejemplo Que sin la zona donde debía vivir Había X cantidad de chicas Él había estado con tantas No Entiendo que no era una Una relación Como para decirle Su novia No había una relación De novia Claro No entiendo que era una pareja estable Digamos No estamos al tanto Y el hermano tampoco Cuando charlamos con él Y preguntamos para ver Si sirve Como aportar algún lineamiento No la conocía tampoco el hermano Ok Bueno Es muy importante Esto que Que vamos tratando De Este De explicar De ir analizando Los documentos De esta causa tan compleja Y que genera tanto interés Y que sigue siendo un misterio Y que para la justicia También es un misterio Si bien evidentemente Hay una línea Hoy hablaba con una fuente importante Y me decía Y mira No hay ahora Ningún pedido de detención Y nada por el estilo Pero lo cierto es que Lo que sucedió En General Rodríguez Las declaraciones Que nosotros estuvimos compartiendo Y hay cosas que no cierran Que es lo que decía Baño No es suficiente No es exactamente Y después de detener Aparecen los defensores Y vas a lograr soltura Pero hay cosas que nos cierran En eso coinciden Hay cosas que nos cierran Por todos lados Hay cosas que nos cierran Por ningún lado Sí, Pito, pero pará Cortito porque tengo que ir al móvil Dale No nos olvidemos de Nicole Alma Chamorro Que solamente la indicación De los hermanos Que se llevó la maleta Tiempo atrás está detenida Veamos si no es Por ahí hay algo Que nosotros no conocemos Claro, Martina Eso voy Dame un segundito Porque me voy al móvil Rápidamente Está trabajando Cristian Balbo ¿En dónde estás? ¿En la casa de quién estás? Queremos buscar testimonios Cris Por supuesto De las personas involucradas Contanos dónde estás Así es Estamos en la esquina De la casa De los padres De Maximiliano Gastón Pilepich De 45 años Testigo clave Por el momento Para que la audiencia Lo tenga presente Hablamos del hombre Con el que se encontró El pasado martes 18 de julio Por la tarde A eso de las 17 horas Con Fernando Pérez Salgaba En el descampado De General Rodríguez Recibió Pilepich En la camioneta Land Rover Y a cambio Fernando Pérez Salgaba Recibió 60 mil dólares Interesante Lo que podemos revelarle Desde aquí Estuvimos recorriendo Un poco la zona Es el cruce de Cañada De Gómez Y Julio A Roca La información que manejamos Según la declaración De Pilepich Es que ese martes 18 Le estaba durmiendo Una siesta En la casa de los padres Que queda aquí En esta esquina Que se levantó Tres y cuarto de la tarde Que lo llamó A Fernando Pérez Salgaba Y ahí Decidieron encontrarse En ese descampado De General Rodríguez Lo curioso Es que en su declaración Pilepich Lo que dijo Ustedes lo manifestaron En el marco De lo que es La línea de tiempo Pilepich dijo que Recibió la camioneta Le entregaron Los dólares Con Gustavo Vargas Y que Fernando Pérez Salgaba Decidió quedarse solo Recordemos que Pueblas Estuvo en el lugar Y es un descampado ¿Por qué quiso quedarse En ese lugar? Otro dato muy interesante Con respecto a esto Acá viven los padres El papá Y la mamá Que tiene problemas de salud Muy graves Pero pudimos hablar Con una vecina Y una vecina nos dijo Acá los Pilepich Son muy conocidos Es muy conocido Pilepich acá ¿Por qué? Como desarrollador Inmobiliario Que justamente según Lo que declaró Fernando Pérez Salgaba Trabajaba como empleado De él Para la venta De lotes En General Rodríguez Como desarrollador Inmobiliario Y que inclusive Aquel edificio De la mano de enfrente Que está en obra Aquel edificio De la mano de enfrente Que está en obra Está esa obra detenida Hace cuatro años Y que muchos vecinos Habían pagado en dólares Por esos departamentos Edificio que nunca se terminó Y que aquí lo vinculan Con Pilepich De hecho lo vinculan Con una inmobiliaria Con un grupo Al que califica Como Madero Center Y no solamente eso También los vinculan Con concesionarias Sobre esta misma avenida Roca Que tendrían vinculación Con Pilepich Acá todos los conocen A Pilepich Pero no quieren hablar Frente a cámara Esto es lo curioso Les ofrecimos hablar También de espaldas No quieren hablar de espaldas Conocen y manifiestan Que hay vinculación En materia de desarrollo Inmobiliario Compra de departamentos Con el precio fijo En dólares Departamentos que Según algunos vecinos De ese edificio Que está de la mano de enfrente Enfrente a la casa De los padres Nunca se terminó Esa obra Y no sería el único Edificio En el marco De la labor Como desarrolladora Inmobiliaria Que tendría Vinculación Un grupo Al cual pertenecería Pilepich Al cual pertenecería Pilepich Toda esta información Manifestada Por propios vecinos Que por el momento No quieren hablar Frente a cámara Martín Es muy importante Estar ahí Porque También hace falta Estos testimonios Para poder entender Por eso los fuimos a buscar Por eso Cristian está ahí Para saber Que tienen para decir Digo Y esto lo quiero dejar En claro Nosotros leemos Las declaraciones Por supuesto Las analizamos Porque es un caso Que ha tomado Trascendencia pública Pero todas las personas Que nosotros hemos mencionado Menos Nicole Chamorro Son testigos Por lo tanto Todos gozan De la inocencia Por supuesto Pero no podemos dejar De leer las declaraciones Y encontrar Las mismas contradicciones Que está encontrando La justicia Acá tratamos de reflejar Lo que dice El expediente Ya volvemos allí También estamos Donde vive Nahuel Vargas Para ver si ahí Si conseguimos Algún testimonio Está el doctor González Que es el abogado De Gustavo Y Nazaren Iglesias Está también El doctor Queijero El doctor Baños Que son los abogados De la familia De la familia